Hola Bueno, esto es Heredos de Einstein Fotos del Diablo 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 Todo está ligado en mí Veo en mi cuarto, siento enloquecer Fotos del diablo, colgadas en una pared Padeciendo vestigios X Veo en mi cerca de volar Hay Dios para todos Pero nadie puede llegar Existe la misión del poder Cura bendiciendo al mar Yo no entiendo por qué mi alma Se extingue aquí, se extingue aquí Todo está ligado en mí Todo está ligado en mí Quiero presentarles a Darío Omil Música 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 Veo en mi cuarto, siento enloquecer Fotos del diablo, colgadas en una pared ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!